ahora en gurú qué rollo plebes el día de hoy vamos a estar probando uno de los poques más interesantes y buffeados de esta temporada asuma y bueno mentiras ahora en gurú y van a decir rocha que le buscan primero que nada le dieron giro vil la cual es un ataque bastante barato y lo necesitaba porque al tener confusión de rápido realmente la sufre bastante y no es como que pueda cargar muy rápido si bien confusión se caracteriza por pegar mucho no carga tan rápido pero como tiene un giro vil de 35 energía le ayuda muchísimo y otro ataque de cobertura que le dieron es trailblaze abre caminos el cual honestamente le queda perfecto para todos los agua para todos los tierra que está en el meta y hace muy buena mancuerna con el ataque rápido de confusión porque recuerden que abre caminos te sube el ataque en un nivel e imagínense estar con confusión abre caminos y confusión o sea poco a poco va pegando un montón además de que los tipos están bastante interesantes ser tipo normal psíquico te ayudan mucho contra polis como feraligator te ayuda mucho contra algunos otros a lo mejor tipo fantasmas y tienes cobertura o sea la verdad es un poco bastante completo puede que no sea el pokémon más fuerte en la liga super abierta creo que en ultra va a estar un poquito más fuerte la verdad porque es muy tan que en liga ultra así que la verdad 10 de 10 el equipo me gustó mucho tuve creo que 341 132 y 123 así que el equipo lo recomiendo mucho sumer para mí es un poco extremadamente fuerte no hay nada que decir ahí creo que nadie está en duda eso y el que me sorprendió mucho fue diggers b que creo que diggers b se lleva un poquito más este vídeo que lo eran gurú porque es muy tan que carga muy rápido y también la cobertura que tiene le permite pegar muy fuerte en ciertos escenarios y también tomen en cuenta que yo lo estoy usando con puño fuego me parece que pide y poco lo recomienda con hiper rayo pero en este caso específico somos muy débiles al tipo planta así que hay que tomar eso en cuenta siempre que crees un equipo y tengas un poco más con diversas coberturas el tipo planta pues como abomas no como yo un plus como ser peor complican mucho este equipo así que le puse puño fuego más o menos para ayudar un poquito en ese aspecto no sean siempre que digan hay que con que es mejor este poco con x oye chequen que necesitan cubrir que vamos a estar narrando algunas partidas tenemos a subir contra área 2 el cual es un match interesante no vamos rápidamente a nuestro líder y nuestro rival nos contesta con un greninja lo bueno de diger y es que como les digo es un poco muy tan que puede aguantar fácilmente múltiples cargados no super efectivos pero pues vean nada más el greninja es un poque que quieras o no por un poquito en jaque el equipo si no vemos con el azul pero vamos a ver cómo la jugamos tiramos el área de las ardientes el rival lo deja pasar lo cual es algo interesante y aquí yo digo ok vamos a escudar aquí vamos a ver si podemos obtener el cambio porque obviamente el oranguro va un poquito mejor que la suma mil contra el área 2 aquí tiramos el puño de fuego vamos a ver si el rival quiere escudar lo deja pasar y aquí se me hizo medio raro que el rival lo dejara pasar me dio el cambio así que pues por mí está bien el rival tiene un de un atrás el cual obviamente mucho mejor verlo con nuestro mail porque recibe daño resistido y además su mail es bastante tan que no se escuda de la arena sardiente lo cual para mí está perfecto entró con asumel aquí realmente tengo que tener en cuenta que en cualquier momento rival puede hacer el cambiazo así que tenemos que ser muy pacientes y realmente no ocupo tirar de una no aquí el rival me tira viento al lado lo cual se me hace medio random cambia rápidamente el área 2 y vean nada más gente las confusiones sí que pegan pero también plancha es un ataque súper efectivo porque soy tipo psíquico así que pues también van a pegar por ahí no me hace bastante año de hecho el plancha como pueden ver de dónde vivir sí que hay que tener en cuenta eso y tener mucho 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 cuidado el rival usa su último escudo me parece que escudo la verdad no me acuerdo muy bien aquí voy a estar yo escudando el plancha porque ya quiero lo quiero familiar no escudo al rival ok todavía tiene un escrito por ahí pero aquí como el rival no tiene energía yo puedo hacer un par de rápidos más tiramos el abre caminos que daño súper efectivo y realmente en esta situación con todo el daño que ya recibió el yugo no es como que me pueda ganar porque digo si bien es un poco con bastante tan que la sumer al final del día le aguanta bastante bien los cargados aquí me tira el viento helado otra vez y yo voy a estar tirando aquí alta la dadora pero en el play rough el el juego rudo no hay un poquito imagínate asume el contra la dadora y aquí el rival creo que se da cuenta de que ya es ya no puede hacer mucho me tira otro ataque cargado pues ya no hay escudos en juego aquí lo vamos a estar dejando pasar los dos me tira el taladro roci y ve que no me mata de otro taladro ahora así que ya es cuando el rival decide que ya no quiere jugar la partida lo cual pues está perfectamente válido porque pues no quiere perder mucho más tiempo y aquí ya al fin se da cuenta no tardó bastante pero pues se dio cuenta que es para terminar el siguiente como le tenemos sumer el contra talonflame un lead ligeramente favorable pero recordemos que talón es mucho de pega y corre porque la de brava ahorita van a ver lo que me quita la de brava gente yo ya sabía que era verdad pero realmente no quería gastar mis escudos en pues en la suma y no porque tengo dos pokemon granford les conviene un poquito más me quita me quito un montón aquí arriba le entra combina soy y aquí cometí un error no debe haber tirado este cargado pude haber entrado con él con el oranguro de una y farmearlo absolutamente todo porque pues daño super efectivo las confusiones y minasores veneno y pues bueno hay un error no lo comentan gente y tiene un pokemon que es bueno contra el porque pues no ocupan tirar no hay escudo el planta feroz simplemente porque yo sé que talonflame está bastante bajo y si esto lo deja pasar no debería llegar otro cargado porque recordemos que me tiró a ver brava no me tiró vuelo no me tiró carga de fuego me tiró ave brava y se quedó sin energía lo faríamos salimos con bastante energía y aquí arriba tiene un greninja el cual aquí llega a complicar nuevamente las cosas en el greninja me está complicando varios equipos y creo que se está perfilando para hacer un muy buen core breaker en el meta y creo que mucha gente se está dando cuenta aquí cambio al asus simplemente porque quiero absorber energía ya saben que asus resiste tanto el rápido como ambos cargados hidrocañón si bien me pega mucho pues quieras o no lo recito bastante bien aquí lo que yo hago es le quiero quitar el escudo sí o sí porque porque realmente ninguno de mis otros dos pokemon les puede quitar también el escudo sobre todo porque no tengo energía en ninguno de los dos así que prefiero quitar el escudo aquí y aquí lamentablemente no no alcancé a llegar al cargado no o sea no alcancé a llegar al carantoña que si hubiera llegado al carantoña pues hubiera estado fantástico pero solo es un hielo lamentablemente al rival pues obviamente sobrevive eso y aquí vamos está entrando con el oranguru forzando lo que me tire el tajo umbrío o el hidrocañón lo que me quiera tirar aquí el rival decide tirarme el hidrocañón y vamos a ver y vamos a ver si alcanzo a ganar la partida porque dos hidrocañonazos no sé si un hidrocañón más corto umbrío me va a estar debilitando porque el digger es bastante tanque pero yo sé que al menos que dos hidrocañones si me debilitan el rival se va por doble hidrocañón aquí oranguru con un pixel de vida llegando al giro vi literalmente gente los hives del oranguru ayudaron bastante que no es el mejor de ives pero para mí ayudaron muchísimo y el pixel de vida 10 de 10 que el ninja jeje aunque en el siguiente equipo tenemos en el contra gastron este combate es interesante porque yo lo pierdo yo no sabía que lo perdían yo pensé que lo ganaba pero lo suelo perder con contra un gastron en una sumer y perdiendo un match neutro es algo que muy pocas veces se ve la verdad porque asume y les asume el gente los rápidos los cargados el ataque el aguante los tipos les suelen favorecer pero aquí en esta situación parece que tenemos a un nuevo mod boy dominante en el meta gente gastron se está perfilando para ser un un perfecto mod boy sobre todo porque tiene esa presión a rápidos que pueden ver que quito un montón aquí el rival llega al cargado y aquí depende si es golpe cuerpo o poder terrestre me debilitó no es realmente la puerta terrestre y me manda a mí bien aquí yo entró con el digger b porque creo que la energía aquí está un poquito mejor el rival entra con google y aquí es donde me complica mucho pero lo que yo voy a estar haciendo es intentar hacerle la mayor cantidad de daño posible para que después venga el oranguru a lo mejor poder bajarlo a rápido si es que tiene poquita vida no aquí va a estar dejándolo pasar porque no quiero que el rival diga es débil a agudo lo mejor lo escudo no no yo quiero dejarlo pasar y aquí voy a estar llegando a otro en las ardientes arriba está cargando un montón de energía así que me están un poquito de miedo que lo que quieras el rival le tiramos el arena servir de ese rival se lo va a estar es cuando le bajo el ataque me parece así que para mí está bastante bien y me deja llegar a otro en las ardientes creo que el rival no se sabía muy bien el conteo lo cual me benefició muchísimo me da el segundo escudo aquí el rival y creo que intenta hacer un catch bueno no me tiro el cargado tiene mucha energía pero le bajé el ataque así que creo que el oranguru puede hacer cositas aquí me como el giro vil entro con el oranguru y aquí el rival cambia a clotsire y pues ya es que es el clotsire realmente no tiene mucho que hacer sobre todo porque tengo dos escudos no instalo con un montón de energía así que verdad 10 de 10 tenemos un fralegator aquí enfrente de aquí como me gusta jugarlo es quedarme a absorber todo el daño toda la energía e intentar quitarle escudos hay que tener mucho cuidado porque algunos intentan hacer el catch en un clotsire de un carantonio así que hay que estar muy atentos de cuando te hará cargado cuando el rival no está cambiando cuando ha sido rápido cuando hace 1 etc etc no ya se la saben aquí tenemos el siguiente el carantonio el juego rudo el rival se lo va a estar escudando y yo ya saqué un escudo de esto lo cual para mí está perfecto aquí me voy a estar comiendo otro otro cañón del chado me mata de tres hidro cañones así que pues se complica bastante no aquí el rival me está tirando otro cañón lo bueno es que aquí se queda sin energía y el oranguru puede entrar y la verdad pues pega bastante no hay que rival hace un cambio me parece que un cambio seguro al prime me creo que está chiquitito se previene se ve bastante curioso aquí muestra comiendo el corto umbrío y ahí lamentablemente rival se guste a pero pues bueno es un poquito más daño con los rápidos salimos con mucha energía el rival entra con dos para yo cambió rápidamente a diggers b y esto lo que me gusta de diggers y también que es un counter excelente para don spars porque la aguantas el rápido tal a las horas realmente no te pega mucho porque eres muy tanque y el arenas ardientes lo suele debilitar de dos no es y le bajas el ataque puede salir con mucha energía aquí le tiro las arenas ardientes de una para ver si lo bajo el ataque y sobre todo por si hace esto por si cambia no quiero que el don spars se vaya como que gratis no aquí voy a estar escudando el hidro cañón porque aquí es donde más daño me va a estar haciendo porque es súper efectivo además es un pues es un diggers mino al arango ya tiene muy poquita vida tiramos el área de sardieta vamos a ver si el rival quiere cambiar cambio aquí el arango lo hago un rápido tiro la brecaminos y aquí ya es más que jeje porque tengo un escudo realmente el diggers bin no es como que pueda ser debilitado por el don spars del rival y creo que aquí el rival se da cuenta me debilita esto el escudo porque al final pues le quiero conectar si o si quiero que el arango brille por alguna razón aquí hago un rápido tiro giro vil esto va a ser daño neutro pero pues está muy gusteo así que la pegar bastante y ya un par de convulsiones deberían ser más que suficientes para debilitar al rival bueno me debilita pero voy a un par de ataques rápidos va a ser suficiente la real equipo me gustó mucho y ahora un gol lo veo como un pokémon con bastante bastante potencial dieron ustedes si lo han usado y también diggers me creo que es un poco bastante fuerte de meta y ahora sí como siempre digo muchas gracias por ese vídeo con el like comentó suscribirse y nos vemos hasta la próxima y